Lucha contra el reloj para sacar de los escombros a un superviviente del último bombardeo ruso en Bakhmut, en el Donbass. Las tropas de Moscú atacan con misiles y artillería en el frente del este. Pero su avance se ha ralentizado y Ucrania ha lanzado varios contraataques en la zona de Kharkov, cerca de Izum, y asegura que sus guerrilleros operan en el sur tras las líneas rusas. En Gerson se espera una contraofensiva después de que el puente Antonivka haya sido alcanzado de nuevo. Este general ucraniano asegura que han causado daños significativos a la estructura del viaducto, la principal ruta de abastecimiento de los ocupantes rusos. Pero el vicegobernador de la administración establecida por el Kremlin en Gerson, Kirill Stremusov, asegura que a pesar de los daños el puente sigue operativo. El puente de Antonivka sobre el río Dnipro es fundamental para la llegada de refuerzos a las tropas rusas. Según Ucrania ya no pueden atravesarlo ni blindados ni camiones. Como los otros dos viaductos que quedaban en pie también han sido alcanzados, su destrucción supondría que la ciudad quedaría aislada del resto del territorio ocupado. Entonces Ucrania podría lanzar su anunciada ofensiva para recuperar una ciudad de gran importancia porque fue la primera capital de provincia que los rusos tomaron al principio de la guerra.